El paradero de José José en Miami continúa siendo un misterio, hoy un amigo cercano a la familia nos dijo que el cantante está mucho mejor de salud recuperándose en un hospital de esta ciudad y que incluso pronto podría ser dado de alta. Dice que el estar con su hija la ha hecho muy bien al querido cantante, Sarita la esposa confirmó que aún no ha podido verlo porque están esperando a que él esté un poquito mejor de manera que pueda aguantar la emoción de verla y están esperando a que su hija la lleve a verlo. Y tenemos ahora nueva información exclusiva para los fans de Espinosa Paz que están muy preocupados después de que el cantante informara en sus redes de que estaba en el hospital. Bueno hablamos con Espinosa quien nos dijo que ha estado padeciendo de bronquitis y por eso fue hospitalizado el sábado donde lo conectaron a un nebulizador para ayudarlo a respirar. El domingo él se presentó en el concierto pero regresó al hospital para otra terapia respiratoria y compartió una foto de este segundo procedimiento ayer. Nosotros encontramos a Espinosa contento y optimista y solo podemos desearle que se recupere pronto. Damos a nuestra querida Alejandra Guzmán que está cumpliendo 50 años, la reina del rock, retomó su gira Versus, así se llama, en Guadalajara, México y allí celebraron su cumpleaños con Mariachi Pastel y mucha buena vibra. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella sobre cómo se sentía y sobre todo cómo se sintió con esas críticas tan crueles que recibió en las redes a raíz de haberse hecho un procedimiento, dicen, en la cara. Vamos a escuchar. Hay que salir adelante y demostrar lo que tienes y lo que no, porque a veces sí se pasan, a veces deforman la imagen, pero nunca van a deformar mi alma y yo siempre he dado la cara. Pero los de las redes no te dan la cara, no tienen c***, güey. He aprendido a ser accesible, a escuchar las cosas, a aceptar mis errores, a trabajar con mi alcoholismo, con mis problemas. Y yo quiero ayudar a las que no, porque siguen metiéndose en problemas por polímeros, por cáncer, por muchas cosas que he vivido. Hay que darle un aplauso a ella por su valentía, por siempre ser una persona que da la cara y dice las cosas como son. Ella tiene muchas razones para celebrar y desde aquí la felicitamos. Los Tigres del Norte y la banda El Recodo preparan tremendo concierto en San José, nada menos que junto a Paquita La del Barrio. Hoy en Primisa estos titanes de la música nos cuentan todo sobre la supuesta rivalidad entre ellos y qué está pasando ahora. Vamos con Jessica Maldonado que tiene sus declaraciones en exclusiva. Los jefes de jefes Tigres del Norte recuerdan cuando compartieron el escenario con el fundador de banda El Recodo, Don Cruz Lizárraga. Se trata de dos instituciones musicales emblemáticas que a través de los años han colocado el nombre de México en lo más alto. Ambas bandas son sinaloenses, así que siempre se les vio como rivales. No, no, para nada, yo creo que el Recodo desde que vivía Don Cruz, nosotros nos tocó trabajar juntos y tenemos el orgullo y el honor de que cantamos con la banda El Recodo cuando Don Cruz estaba todavía en la banda, cuando todavía viajaba tu papá. Yo siento mucho agradecimiento desde luego, mucha emoción, somos admiradores de la música de Tigres del Norte. ¿Hay la posibilidad que los Tigres del Norte y banda El Recodo graben una producción juntos? Pues de eso tenemos que hablar, ¿verdad Ponchito? Tenemos que hablar. Tendríamos que hablar, sería muy interesante. Y mientras son peras o manzanas, los tigres ya empiezan a cocinar su nuevo material. Ya estamos practicando las canciones, ya tenemos escogido el material y va a ser pronto, si Dios quiere, ya les daremos la noticia. Antes de subirse al escenario, los jefes de jefes y la madre de todas las bandas compartieron una firma de autógrafos para los fans de San José. Dos agrupaciones que siempre se muestran felices y unidas, algo que el tiempo no ha podido destruir y por eso gozan de buena salud. Se dice fácil, ¿no? Pero el poder tener tantos años, no nada más del Recodo, sino en este caso también de Tigres del Norte con 50 años de trayectoria, es mucho trabajo. El factor fundamental es que somos familia nosotros, en el caso nuestro, el respeto que existe entre nosotros, la comunión y sobre todo las metas que el grupo se traza, primero que nada es como hermanos. Y sobre la participación de Paquita, la del barrio, entre tantos caballeros, les advertimos que el tigre mayor ya afiló las garras. Jorge va a tener una garra con Paquita. Me tira duro, pero como ella la defiende a ustedes, a las mujeres, nosotros los hombres nos dejan ahí como atrás, pero no, ya le tengo varias preparadas ahí esa noche, verás. Mientras tanto, Poncho ya está listo para ser el referee. Y es precisamente aquí en San José, California, donde este 17 de febrero, tanto los Tigres del Norte como Van del Recodo y Paquita del Barrio preparan un concierto inolvidable. Esa es toda la información que tengo, pero ahora regreso al estudio. Bueno, Luis Fonsi y su esposa Águeda López han salido en defensa de su hijita Micaela, con razón, tiene solo 7 añitos y aparentemente una periodista criticó el peso de la criatura. Fonsi y Águeda pues están diciendo que esto es un bullying claro por parte de una persona que no conoce a su hija ni tampoco es médico. Y aquí está Rony Figueroa con la controversia al rojo vivo, de verdad. Sí, es lo que amaneció en boca de todos y yo creo que hay que darle mucha razón a Águeda López, sobre todo, que fue la que fue más vociferante al tratar de acallar este medio que sacó una crítica diciendo que su hija estaba demasiado flaque, que parecía quebrarse. Y esto surge después de la portada de la revista Hola. Correcto, entonces ellos han sido de hecho bastante celosos con exponer las imágenes de sus hijos. Finalmente la revista Hola USA consigue esta gran exclusiva que es presentar a Rocco, el pequeño hijo de ambos de la pareja, y ahí sale la foto con Micaela. Y entonces este periódico digital pues decide hacer un artículo en el que están hablando de que finalmente ellos muestran sus hijos y entonces dice ella en un artículo, pone que lo que estás leyendo ahí, que fue el titular que la propia Águeda posteó en sus redes que puso, hija de Luis Fonsi, preocupa por extrema delgadez, parece romperse, dicen. Obviamente ese es un titular que tiene que ser chocante para cualquier padre y de inmediato, por supuesto, que este portal que se llama Soy Carmín, cuando empezó la ola de crítica y de apoyo, porque Águeda le responde contundentemente a ella, bajaron el artículo de las redes, que yo creo que esa es la parte positiva de todo esto. ¿Y qué le contesta Águeda? Águeda le pone una cosa muy fuerte porque básicamente le puso este post que dice, hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta el respeto, o hace bullying o daño a un niño, para que lo tengan claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ella dice que esta es una agresión contra su hija, porque es una agresión en contra de la integridad de su hija, que es una niña que está sana, que es una niña que ese es su peso, es una niña que está bien alimentada, y yo que particularmente conozco personalmente y he estado en casa tanto de Águeda como de Luis, sé que son unos niños que los mantienen súper saludables. No, y yo no la vi extremadamente delgada, la vi delgada, pero es la contextura de la pequeñita. Ahí la tienes la foto, es una niña, o sea, yo cuando tenía esa edad era un espagueti de lo delgado que era, y yo creo que ella lo que está diciendo es que básicamente no se pueden meter con los niños en las redes sociales, porque ¿cuál es el argumento o cuáles son las bases que esta periodista, a la cual ella titula, entre comillas, hace el artículo basado en comentarios de usuarios de las redes? Entonces tú no puedes usar un comentario, porque en las redes sociales todo el mundo tiene una opinión, entonces tú no puedes ponerte a hacer caso a lo que opinan los usuarios para crear un artículo que evidentemente es amarillista, y ella como madre, y que ella ha sido sobre todo muy, muy sensata en no exponer a sus hijos, se ve ahora en esta situación tan lamentable. Bueno, y que se ve que va a salir como la mamá que es bien delgadita, pero eso es... Genética. Es genética, y además que, bueno, ya quisiera mucho estar así flaquita y fabulosa como Agueda. Hashtag envidia. Hashtag, bueno, hashtag, parece que sí. Bueno, Ronner, antes que nada, quiero aprovechar para mencionar que tanto Ronner como nuestra querida Jessica Maldonado fueron mencionados en la edición de este mes de People en Español, diciendo que esto ha sido un reencuentro de trabajar juntos en Al Rojo Vivo, y la verdad que estamos bien emocionados con este dúo dinámico, los queremos los dos mucho, son una gran adquisición, y nuestro programa se ha ciertamente enriquecido teniéndolos a ustedes ahora como parte de nuestro equipo. Estamos felices de estar en Al Rojo Vivo, de ser parte de la familia de Telemundo, del recibimiento tan bonito que nos has dado, y le damos muchísimas gracias a la revista People en Español por ponernos en ese reportaje. Tremendo. Gracias. Energía que se desgasta, todo el tiempo estás pensando en otros y en cosas que no construyen para nada, entonces ya no me siento involucrada ahí.